Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unos riquísimos sopes de pulpo que están en un adobo de chile ancho, buenísimos, que espero que les guste. Bueno, estos son los ingredientes para el adobo, tenemos el chile ancho, que este ya lo limpiamos, tenemos cuatro dientes de ajo, son tres cucharaditas de vinagre, tenemos tres clavos de olor, un poco de, es como un cuarto de cucharadita de comino, media cebolla y media cucharadita de orégano. Bueno, aquí como ven estamos asando la cebolla, el ajo y también le vamos a dar, no es mucha, o sea, así lo vamos a asar prácticamente, y estos también los vamos a estar asando, así vamos a asar rápidamente nuestros clavitos de olor y el comino, con mucho cuidado de las especies. Bueno, aquí ya pusimos todo asado, nuestro comino, nuestros clavos, nuestro orégano, los chilitos, la cebolla y ajo. Aquí lo vamos a poner a remojar con un poco de agua y le vamos a dar un pequeño hervor para que se suavicen todos los ingredientes. Cuando ya empezó a calentar, ya antes de que dé el hervor, agregamos el vinagre y ahora sí, damos un pequeño hervor y a remojo, vamos a agregarlo a la licuadora. Y vamos a agregarlo a la licuadora. Ya que se frío, vamos a asazonar bien y vamos a agregar pulpo. Este pulpo yo ya no cocí. Y vamos a dejar que se cocine perfectamente aquí. Bueno, aquí ya se asonó perfectamente. Vamos a agregarle un tanto igual, pero de papa, que está blanqueada. Está cocida, pero todo está un poquito durita para que no se nos bata aquí al estarse cocinando con la salsa y el pulpo. Que quede un hervor que se chupe parte de la salsa y que no se nos despedace. Vamos a rectificar de sal y vamos a reservar. Bueno, aquí tenemos nuestro sope, nuestra picada, es una tortilla de maíz gordita que le hicimos una pellizcada alrededor y también en el centro. Bueno, ya ahora lo que vamos a hacer primero es de la parte que, o sea, aquí está con la tortilla y aquí está lo picado. Primero vamos a poner esta boca abajo en un sartén caliente con aceite. Esto es por lo siguiente, porque aquí mismo en el mismo aceite la vamos a armar. Entonces estamos calentando y dándole una pequeña frita. Por donde vamos a empezar, volteamos y aquí le vamos a poner unos poquitos de frijoles. Vean que rico. Y vamos a terminar con nuestro guiso de pulpo, papas y chileno. Y esto, vamos a terminar con un poquito de cebolla cruda, que le va a dar esa frescura a todo nuestro plato. Bueno, yo voy a seguir aquí preparando, espero que les haya gustado y que las preparen. Aprovecho.